En estos momentos estamos haciendo base en el cuartel de bomberos de la cumbre, sí, está lloviznando, está frío, y bueno, acabamos de tener una reunión ahí con la mesa operativa, si bien llovieron aproximadamente 10-12 milímetros, lamentablemente no alcanzo para que apague todo, hay un reinicio bastante importante en la zona de Capilla del Monte, que es donde estuvimos trabajando anoche. Realmente anoche se vivieron momentos de desesperación, la gente no quería abandonar sus hogares, el fuego venía arrasando, es como la palabra, arrasando con todo. Fueron momentos, la verdad que bastante tristes, ¿verdad? Ver a la gente llorando, que tenía que dejar su casa, su vivienda. La verdad que camionetas, autobombas, tanques, cisternas, bomberos, vehículos particulares llevando agua a los bomberos, realmente fue un momento de muchísima tensión. ¿Qué estrategia van a utilizar a partir de ahora, de acuerdo a la reunión que tuvieron? Mira, hay un reinicio bastante importante en la zona de Capilla del Monte, hay muchos puntos calientes, así que bueno, si bien aquí está nubulado, entre los cocos y Capilla del Monte el clima es muy variable, ellos tienen el pronóstico que en minutos estaría saliendo el sol en la zona de Capilla, y bueno, si sale el sol, ahí se va a complicar bastante, nos van a replegar todos, o la mayoría, para aquella zona, ¿verdad? Diego, ustedes calculaban estar a esta hora haciendo retorno a Belville, ¿se van a quedar? Sí, la verdad que anoche, bueno, cuando se largó la lluvia, la piedra, anoche teníamos vientos de 80 kilómetros por hora aproximadamente, por eso te digo que se vivieron momentos de muchísima tensión, y bueno, cuando se largó la lluvia, la piedra, nos metimos abajo de un árbol, cada uno donde podía, ¿verdad? Para proteger el vehículo, dijimos, bueno, cargamos combustible y nos volvemos, pero en estas últimas 48 horas, yo creo que dormimos 3, 4 horas con los compañeros, porque es mucho, mucho, mucho realmente, lo que se quemó, es muchísimo, y no te da prácticamente momento para descansar, ¿verdad? Exacto. Se viene el viento, se reinicia, la gente que se pone muy nerviosa, porque el fuego le llega a metros de su casa, y bueno, no te da prácticamente para descansar. Exacto. Y bueno, después de charlar un poquito con los chicos, anoche cuando se largó llover, dijimos, bueno, de última nos quedamos, comemos, cargamos combustible, descansamos bien y salimos a la mañana temprano. Y bueno, cuando retornamos a la cumbre, anoche a la base de operaciones, bueno, ahí nos informaron que nos teníamos que juntar acá a las 7 de la mañana, 7, 7 y media, para recibir órdenes. Y bueno, las directivas son esas, que está habiendo reinicio por los puntos calientes que quedaron, porque es muchísima la carga de fuego que hay, ¿verdad? O sea, la vegetación está muy túpida, y eso es lo que hace que sea muy difícil de sofocar. Bueno, están todos bien. ¿Cuántas veces fue Santiago Virigo, hoy día, a los incendios? En todos los incendios. ¿Todo bien? Buen día, Tariqo. Bueno, ¿cuántos días tenés de incendios ya? Y unos cuantos, ya perdí la cuenta. Pero bueno, siempre conforme y satisfecho de hacer lo que nos gusta y lo que verdaderamente amamos y lo hacemos a mucho gusto. Bueno, a ver, alguno de tus otros dos que tenés allí al lado. Francisco, bueno. ¿Cómo andas, Tariqo? Buen día. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Bien, bien, ahí como contaba el Diego, estuvimos trabajando desde que llegamos el domingo a las 2 de la tarde, casi sin parar hasta, bueno, anoche que llegó la lluvia y nos dio un poco de descanso. Pero estuvo bastante complicado y pudimos, dentro de todo, cumplir con lo que nos pedían. Acá, al peque del grupo. Hola. ¿Qué tal, Tariqo? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, ¿está todo bien? Bien, bien, por lo menos, sí. Gracias a Dios, todo bien. El primer día que llegamos, que estuvimos defendiendo la zona de Los Monos Caralla. La verdad que, bueno, ese sector estuvo bastante, fue un incendio bastante importante porque es zona de muchos pinar.